bonjour un bienvenido bienvenidos amigos un día más a nuestro canal Luis en Suiza yo soy Luiso y seguimos conociendo y en esta serie de vídeos por la suiza francesa el día de hoy nos encontramos en Obon y vamos a caminar y conocer un poquito de su castillo y de este pequeñísimo pueblito así que comentamos un poco más Música Bueno, pues aquí nos encontramos en el castillo de Ogon y pues data más o menos del año de 1677 y pues imagino que era de una familia ricalzona y pues igual de los fundadores de este pueblito, pero de igual forma al día de hoy es una escuela y la verdad es que está bastante chévere, bueno adentro además uno puede entrar al patio, no tiene nada especial, pero la verdad es que está muy bonita, yo me acuerdo de mi primaria, la quiero mucho, bueno esta no sé de qué de que den clases, pero pues mi escuela estaba bien feita, parecía cárcel la verdad y aquí en la Suiza es que todas las escuelas son unos edificios hermosos que uno dice, ay que padre es el niño y andar ahí aprendiendo y jugando en esos edificios tan bonitos, también al del pueblo mágico un día los voy a llevar a la escuela, por fuera se ve bastante bonita, pero bueno, pues vamos a caminar con conocer un poquito de este pueblito, ¡vámonos! ¡Vamos! 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 Entonces aquí estamos llegando a Prashan, no sé cómo se pronuncia bien, ya saben que aquí se los inscribo, y aquí a mis espaldas se encuentra lo que es una extensión del Museo Nacional, no quiero decir el importante porque también es lo mismo, pero el central se encuentra en lo que es la ciudad de Zürich, ahí uno puede visitar, la verdad es que uno se lo pasa mínimo unas dos horas sin problema ahí viendo toda la información y todas las cuestiones que tienen, y como ya no cabía tanta cosa en ese museo, de igual forma bueno pues compraron este castillo y lo destinaron para hacer la extensión de este museo, entonces pues ahorita yo creo que vamos a entrar con Pancho Lino a ver qué es lo que hay y qué cosas interesantes encontramos allí, ¡acompáñenos! Gracias por ver el video 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 Y bueno amigos pues ahora sí ya entramos al museo, estuvimos ahí un ratillo, la verdad es que cerraban a las 5 de la tarde, entonces pues ya nada más pudimos entrar 15 minutitos Entruimos ahí rápido, 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 ahí medio les grabé también para que vieran un poquito, pero sí está bonito, vale la pena y el que sí deben de visitar sí o sí es el de Zürich, ese sí está gigantón, les digo que mínimo unas dos horas si se tardan ahí, si no es que un poquito más, pero vale mucho la pena, tienen desde cómo vestían, alimentación, ropa, todo, la verdad está muy muy bonito y muy completo ese museo Y ahorita ya por último vamos a caminar un poquito y conocer el pueblito de Nyo, ok, porque ahora sí hemos andado del Tingo al Tango y ya estamos un poquito cansaditos, pero nos alcanza todavía el solecito y la batería para caminar un poquito por aquí y conocer, así que vámonos ¡Gracias! 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 Canijos y bueno pues la verdad es que ahora sí ya andamos súper tronados, ya recorrimos 4 pueblitos o 5 el día de hoy no estoy seguro pero de igual forma este vídeo se los dividí en dos uno con los tulipanes y otro recorriendo pueblitos y la verdad es que si ya estamos pero hasta los ojitos de nación entonces ya vamos ahora sí al hotel porque andamos mega atronados como ya lo dije y porque nuestros recorridos ya saben que son maratónicos pero bueno de igual manera ya saben que si les gustó este vídeo me ayudan demasiado como cada semana con una manita arriba este vídeo y de igual forma si no lo han hecho no olviden suscribirse al canal en el botón que se encuentra aquí abajo que dice suscribirse ahí le dan clic le dan doble clic a la campanita y así nos estamos viendo cada semana de acuerdo les mando un gran abrazo adiós